Somos Pasión Tricolor 10-10 AM Sintiendo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Lomar! ¡Gol de Nacional Lomar! ¡Rodrigo Aguirre! ¡Notable en Iguera! ¡Ahí está la inteligencia, la experiencia, la clase de Iguera! ¡Para pinchar la pelota y mandarlo a correr a Ramírez! ¡Y la clase de Cagamín! ¡Jugando por la derecha! ¡Es zurdo! ¡Pero también la usa la derecha! ¡Y la tiró rastral al corazón del área! ¡Y en el punto penal por sorpresa apareció Aguirre para empujarla! ¡Para vos, Pedro Jogue! ¡Que ha flechado la cancha permanentemente con dualidad de criterios! ¡Contra todos! ¡Vamos, Nacional! ¡Que empata el partido! ¡Cuando corran 29 del segundo tiempo! ¡Aguirre pone el primero en Nacional! ¡1 a 1! ¡Vamos a ganarlo y a dar la vuelta! ¡Nacional Lomar! ¡Pasión, pasión, tricolor! ¡Es asperte y gritar un gol! ¡Y entra el 10 y todo se clarifica! ¡Y Martín es capaz de poner pelotas donde otros no la ponen! ¡Puso a correr a Ramírez! ¡Por la derecha también Kevin! ¡Por la derecha poniendo la pelota al medio! ¡Acierto de la tarde! ¡Apostar a 2-9! ¡Silveira se llevó la marca! ¡Aguirre entró solo para empujarla! ¡Viviste el gol, compas! ¡Ahora tiene mal rechaufe! ¡Pelea con Kevin Ramírez! ¡Se la quita bien Kevin Ramírez y arremete! ¡No lo paran a Kevin Ramírez! ¡Otro gran partido de Ramírez! ¡Toca para Silveira! ¡Arremete la pantera! ¡Sigue Silveira! ¡Pisa en área! ¡Silveira! ¡Silveira! ¡Sigue Silveira! ¡Gol! 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 y eso no lo da Rodrigo Aguirre la vuelta al partido con doblete personal, grita a los bolsos, pero deje los canciones de este segundo tiempo estoy tranquilo, porque este partido se gana estoy tranquilo, porque este partido hace la vuelta, Nacional 2, Danubio 1, Blanco Rueda de Jalen Ramirez, figura para decir la vencia del partido no tengo duda, fenómeno está volando Ramirez lo mandó a correr a Silveira aguantó las tocadas con el defensa rival que iba cuerpeándolo y tuvo la visión, la caledad en lugar de definir mano a mano habilitar a Rodrigo Aguirre que venía por sorpresa desde atrás y la tuvo que empujar sobre el arco de Ardón Porte, que se pone de pie que festeja el triunfo que la lera, Nacional único puntada del uruguayo en dos fechas del torneo el campeón uruguayo quiere el B y al ganar un partido de atrás se festeja el doble nos encanta ganar a lo Nacional el bolso, el decano, el primero el más grande, dos Danubio, uno parado, dos parado, dos pero su me sumulo más pasión, pasión tricolor tricolor 10-10-M sin giro